Buenas a todos aquí ya después de bastante tiempo sin vídeos, bueno el anterior no cuenta porque ese lo había grabado antes de este parón que tuve que hacer porque estaba bastante ocupado con cosas para el torneo VGC que organizamos en Pekka Paraíso junto a Pokéxperto y Bastión Pokémon, el Road to Play Pokémon in Spain, que será el 25-26 de abril si no lo habéis mirado pues definitivamente tenéis que mirarlo porque viene bastante gente y hay bastante nivel y bueno pues como seguía pues os vuelvo a traer un combate de la Chiba Up and Weekend del torneo VGC y este es de la tercera ronda en la que me enfrentaba contra Javika H33, vemos que tiene un equipo formado por Charizard I todos los Charizard son el I así que un Charizard es el I, el Terrakion, una Eggslash y un Suikun yo aquí pues empiezo con Kangaskhan y... ¿o era Landorus? No, Landorus y Hitran y detrás llevo a Kangaskhan y Rotom Silveon como vemos no era muy bueno aquí porque a Eggslash y... entre Eggslash y Charizard le hacen bastante daño y bueno luego me quedaba... ¿quién me quedaba? Mi propia Eggslash que no quería llevarlo a un combate contra un Charizard y bueno pues vamos a ver qué tal será el combate y aquí vemos que Javika H33 quiere combatir contra nosotros y aquí sacamos a Landorus, Terrian y Hitran y él nos saca a Tila y a Paparuach que son Charizard y Terrakion no sé en qué orden Ah sí, Charizard es la Tila y bueno pues comienzo intimidando con Landorus a ese Terrakion y pues me retira a la Tila del combate y me saca a Slipknot que creo que es la Eggslash y de paso pues protege a su Terrakion en caso de que le hubiera hecho el Terroboto supongo o lo que sea que le hiciera también el favor... ¿qué más da? y bueno pues me saca a Eggslash, vemos que aguanta bastante bien el golpe y bueno aquí yo retiro a Landorus porque se queda atascado como Scarf se queda atascado en Avalancha y no sé mucho pues saco a Hax Machine, el Rotomwash y protejo a Hitran porque estaba amenazado por una buja cajarro que es el que me hizo y ahora vemos que ese Eggslash me hace bola sombra y me quita pues un 40% de vida a Hax Machine y ahora quito a Hax Machine y saco a Landorus porque me lo podía matar de un golpe al pobre y además para intimidar al Terrakion bueno no, creo que intimidado no me lo podía matar de un golpe ahora pero bueno vemos que su AX Flash se protege y de paso pues me hace a Bocajarro al Hitran pero gracias a que está en menos 2 pues ahora me quita casi la mitad de la vida y se baja la defensa y la defensa especial y claro pues Hitran con su Foco Resplandor si normalmente los Hitran se llevan con Earth Power, Tierra Viva yo lo llevaba con Foco Resplandor y luego decidí cambiarlo por Tierra Viva porque Tierra Viva me parecía mejor pero bueno Foco Resplandor se carga al Hit, al Terrakion y ahora me saca a Suicune el cual amenaza bastante a mis 2 Pokémon y además amenaza bastante al Equipo en general por tener viento afín saco aquí a Kangaskhan y además saco ida y vuelta con Landorus que vemos que hace bastante daño pero claro por ser un golpe crítico y bueno a Landorus vuelve pensaba aquí que a lo mejor me hacía Bola Sombra al Kangaskhan eso me vendría bastante bien pero vemos que me hace viento afín ahí y además pues me hace Bola Sombra al Hux Machin creo que era así es, me hace Bola Sombra al Hux Machin me quita otro más o menos 40 o 50% de vida y hace que se coma la Vaya Siedra así que recupera vida pero de otro Bola Sombra ya iba a morir y ahora pues está su equipo en viento afín pero por suerte la X-Lash es tan lento que que ni siquiera en viento afín creo que era más rápido que mis Pokémon me saca de vuelta Charizard y yo aquí creo que bueno yo aquí pues Mega Evolucioné y realmente viendo este turno yo creo que debería de haber hecho directamente un doble filo al Suicun pero en vez de eso pues Mega Evolucioné y hice el golpe bajo a la X-Lash y claro como cambio pues no hizo nada y me hace alarido con el Suicun bajándome el ataque especial de Hux Machin y claro pues ahora de un rayo no le hace tanta vida y le deja más o menos con la mitad de la vida pero con los restos que llevaba pues se queda a poco más de la mitad de la vida y Hux Machin ahora hace cada vez menos daño quito aquí a Kangaskhan y saco a Hitran aquí porque seguramente pues porque pensé que seguramente Mega Evolucionaría aquí al Charizard que es como hace y activaría la sequía así que los ataques de tipo los ataques de tipo agua pues no me harían tanto daño y el Sofoco que seguramente iba al Kangaskhan pues no me mataría aquí vemos que me hace Sofoco y Hitran pues absorbe fuego se aumenta un poco el ataque especial de los ataques de tipo fuego por absorber el ataque de tipo fuego y además pues me hace escaldar a Hux Machin que es crítico pero como es de tipo agua poco eficaz y en sol pues no le quita casi nada y yo aquí sigo quitando poco a poco vida a ese Suicun bueno pues ahora pues ese Charizard se protege y me hace alarido alarido al pobre Hux Machin que ahora lo deja creo que en menos dos aquí realmente debería haber hecho rayo no a la Tila sino al sino al Suicun porque claro estando ya teniendo rayo solar pues si no se protegía me mataría al Rotoma así que no tenía mucho sentido aquí hacer rayo creo bueno vemos que la Gonda Igna no le consigo quitar toda la vida todavía y ya la Tila va a poder ser rayo solar y pues me acaba matando al Hux Machin obviamente y bueno aquí creo que ya me quedan mis tres Pokémon y al también tres termina el turno haciendo alarido lo cual me baja el ataque especial de Hitran y bueno entre el absorbe fuego y esto pues creo que más o menos lo deja en su nivel original y vemos que el Donda Igna es suficiente para acabar rematando al Suicun y ahora pues ya somos tres contra dos a él ya solo le queda el Xerisardi y el Aegislash que vemos aquí que lo saca y bueno pues Aegislash sale, le baja el ataque a los dos que no importaba porque son atacantes especiales y bueno pues aquí retiro a Hitran y saco a Kangaskhan por si acaso me hacía un bola sombra y vemos que me hace Vastaguardia creo que no me acordaba de que los Aegislash llevan Vastaguardia y bueno vamos que aquí me hace Sofoco al Landorus pero Landorus como un campeón consigue evitarlo este fue el punto culminante del combate aquí pensando que otra vez me iba a hacer un ataque de tipo fuego pues retiro a Kangaskhan y saco a Hitran y bueno ataque de tipo fuego no se protegería creo ah da igual y vuelvo a hacer Avalancha aunque claro ahora mismo pues con ese Pokémon tenía Vastaguardia y mi Hitran no tiene tierra viva pues prácticamente a mis Pokémon no le pueden hacer nada a su equipo ahora mismo Sofoco al Landorus vuelve a hacer Vastaguardia porque lo que yo haría es Avalancha como vemos y ese pues y ese Onda Ignea y vemos que me hace Sofoco al Landorus por supuesto lo remata siendo crítico pero ese crítico realmente no influye porque vamos a ver es un Sofoco en Sol eso claramente lo iba a matar y Hitran aquí pues como vi que no podía realmente atacar pues hice sustituto con él y ahora pues con Kangaskhan lo saco y directamente pues lo saco ahora mismo realmente realmente creo que en mi equipo solo quedaban Kangaskhan y Kangaskhan y Hitran y y ahora mismo pues si se ponía a hacer Vastaguardia pues realmente no podía matarle al Aegislash pero en vez de eso hizo escudo real y yo le hice el Onda Ignea y se pues activó el seguro de habilidad aumentó, se duplicó el ataque y el ataque especial y y claro pues me hace Sofoco con el Charizard rezando por un crítico porque sin un crítico no me podía matar pero por desgracia no fue crítico y se bajó todavía más el ataque especial lo cual ya daba igual porque de un doble filo ya mataba a ese Charizard y bueno pues ahora vemos que solo queda Aegislash y si se pone a hacer Vastaguardia realmente no puedo matarlo porque bueno poco a poco con Fokor Esplandor si podría ir matándolo pero eso sería eterno y bueno vemos que aquí hago Onda Ignea y y pues es suficiente para acabar con ese con ese Aegislash y así pues termina el combate 2-0 y pues este ha sido el combate de la tercera ronda así ha así ha acabado la así ha acabado pues en la ronda 4 a partir de la cual ya empezaban los combates al mejor de 3 y bueno pues eso era a ver creo que ya estaba entre los 100 del top 8 del torneo y bueno espero que os haya gustado el combate comentadme que os ha parecido comentadme que os ha parecido que no haya subido vídeos durante varias semanas y bueno eso ha sido todo hasta la próxima